bueno chicos bienvenidos de vuelta navarro que no ha comprado chicos bienvenidos de vuelta estamos el dia de hoy no voy a escuchar lo que has dicho no quiero que me maten estamos el dia de hoy en 2 vs 2 tengo los 2 en drop adios esta gente es muy lista menos mal que tenemos a frank me la lleve puesta y encima el pavo no habia comprado sorry me dice esto de que puedes esconderte las horas ahora en los perfiles es un rollo es muy tontito ese no? me dicen a mi tambien por aqui por el vengalillo un poquillo un poquillo esta un poco tonto ese pavo sorry es un poco tonto ese pavo no perdona te la han chufado tonto al chanta tonto esa es frank esa es como como era lo que me ha dicho el como 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 sorry sorry no sorry chantao it's ok la partida de la tonteria amigos la partida de la tonteria cuando empieza asi vamos a llevar la tonteria hasta siguientes vamos hasta niveles insospechados bueno hola pero frank ha venido por mi en pavo la locura se la comio una marro enterita enterita se lo tengo que explicar todo a esta gente a ver si vuelven a venir por aqui que ahora me van a meter humo yo voy a meter pola aqui en salto por si acaso a ver volumo aqui de momento no oite no todo lo meto amigo tranquilo no hay nadie aqui estan aqui estan aqui navarra ha atacado un compañero navarro 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 por favor que 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 flash has tirado que elite que elite ha sido perfecta que si que si la primera navar flash que yo veo que funciona loco increible hasta eso nos sale vamos 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 dios mio yo aqui al final alguna tenia que salir por listos es el navarro me cago en todo como estamos en mi casa no en mi casa no frank por listos es que por listos por espabilados vamos a seguir expuliendo han ido de listos chicos en la primera ronda y no puedes ir de listos en la primera ronda claro que no porque luego el karma claro sorry we win now xd viene larga eh arriba los dos puerto uno ese es mi navarro eh me han matado sabe que estas ahi eh no lo sabe navarro como estamos loco esa es onssequio de la casa por favor navarro por favor hay que meternos hay que meternos todas por favor eh que humillada es que han quedado como bocachansas absolutos eh Terribles ¡Ah! He saltado ¡Dos! Pues le pegaste a 31 en dos Se me ha liado, se me ha liado ¡Hostia Navarro! ¡Hemos ganado la ronda, loco! Ya ya, pero me la han liado Frank ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Mientras estemos el uno detrás del otro ahí afollándonos ¡Es lo importante! Sin fisuras, Frank Han flasheado Ha saltado, ha rusheado el molo, eh Está abajo ya El otro no, solo uno O sea, que por intentar esquivar la flash Pues el otro se ha metido por conector, entonces, eh No, el otro está aquí con la WD No, me refiero al que han matado ¡Uy, que buen humo! No sé, loco, pero escucha, ¿no confiabas en mí? Por supuesto, yo siempre Ese humo es para distraer Hombre, no lo dudes, está ahí Está ya hecha ¡No, que cabrón! ¡Que hijo de puta! Ah, esta se la hemos dejado Por el que dirán ¡Que hijo de puta el cabrón! Esta peña es muy buena, chicos, eh O sea, os lo decimos ya antes de empezar Hemos tenido ya ahí nuestras cosillas En el calentamiento En el calentamiento Han puesto la cara como un filete Básicamente nos han hinchado Venga, tú Navarro No tenemos No tenemos ya margen de error Aunque vayamos ganando 2-6 Tú, eso no lo tengas ahí en la cabeza Es un solo número No, no, yo como si fuésemos 0-0 Esa es Vamos por drop los dos, eh Están defendiendo a larga los dos, eh Toco, chavales ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Navarrín! ¡Que buenos somos! ¡Que buenos somos, loco! ¡Que buenos somos! ¿Cómo es? En la primera ronda y nos vacilan Es que esto no puede ser ¿La misma? Sí, sí, la misma No me pido esto Sin nada Sin, sin nada Por si perdemos ¿Dónde vais? ¡El otro es larga! ¡Iban los dos pa' larga! En la caja, en la caja Jugamos el tiempo, el tiempo Navarro, el tiempo El tiempo, el tiempo Agarro, el tiempo Sí, 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 sí El tiempo, el tiempo El tiempo Ahí viene, ahí viene A la derecha, a la derecha Sí, sí, sí Esa es, Frank Esa es ¡Estoy funcionando! Ya la hemos liado, eh Como venían las ratillas por aquí, eh Mira, la misma Voy a pegar una flash rebotada O sea, me hubiese gustado saber Que es lo que hubiesen hecho ellos Si en la primera ronda Ya empezaban vacilando Si siguiesen ganando Pues no lo sé Se hubiesen reído Un montón, ¿sabes? Mira, meto flash aquí Rebota así Está ahí el pavo, eh ¡Ay! ¡Oh, Dios! ¡Wiii! Allá, hostia, que me va a pegar el intuitif, chaval ¡Está mal ahí los dos ahora! ¡No me vas a robar por larga! Por larga, vamos, vamos Hacemos la... Ya está, ya está, amigos La del mago, Frank Uff, he pillado la AK Quería pillarme UB No, da igual, no pasa Hacemos la del mago Bueno, no te voy a engañar Me la vas a tener que explicar Meto el humo y saltamos Ah, vale, 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 vale Meto flash también en tela de espalda, eh Cuarto uno calle Punto, punto, punto ¡Explica! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es, GG! ¡Easy! ¡Easy! ¡So easy! ¡Easy! ¡Easy! ¡Aaah! ¡Come on! ¡Come on! ¡Come on! Les pasa por boca chancla Por boca chancla Por boca chancla al puto pruzo ¡Vamos! En la ronda uno, chicos No riáis de la gente En la ronda uno Que luego os pintan la cara ¡Os pintan la cara, gente! ¡Achantaos! Chicos, dejad un buen like Nos vemos en la próxima Adiós